¿Cuántos quieren seguir bailando? Marisol, te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol, te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Qué bonita se ve bailando, qué bonita se ve bailando, qué bonita se ve bailando, pero qué bonita se ve bailando. Y mueve su padrera, y como se ve, y mueve su padrera, y como se ve, con mucha sabrosura que linda su figura, con mucha sabrosura que linda su figura. Para el sol te gusta bailar, para el sol te gusta bailar, para el sol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Y las palmas arriba que suelen, palmas arriba que suelen, palmas de nuevo que suelen. Atiéndose, gola, con el bomcón. No te apu 귀isten las palmas de arriba, siente y suena mi ritmo búlrico. Bueti, vaya, p говорить más allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!